qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo retirar dinero en un cajero automático antes de nada les voy a dejar muy claro de qué de que este vídeo es para las personas que no saben cómo retirar dinero en un cajero automático y pues hace poco pillé un vídeo de ahora un play que comentaban que habían personas que se demoran hasta una hora simplemente retiran una pequeña cantidad y en todo en la cual me parece algo absurdo entonces este vídeo está orientado a las personas quienes no saben retirar dinero o tienen miedo o cosas así por el estilo sin nada más que decir comienzo primero que todo sacamos nuestra tarjeta y la introducimos al cajero así esta manera obviamente se aparece esto obviamente presione continuar obviamente ahí mismo aparece el botón continuar nos va a pedir la clave en ese caso pues eligen si es cuenta corriente ahorros en mi caso es ahorros voy a retirar ya ustedes eligen cuánto necesiten montar y es de ahí yo en mi caso pues voy a retirar doscientos sesenta ah ah listo que si desea conocer pues ya eso es decisión tuya pues en este caso está teniendo problemas en el cajero pero por lo tanto cuando ya hayas puesto la clave o ya el retiro necesario automáticamente el cajero automático empezará como a sonar y por lo tanto en la parte de abajo va a aparecer su dinero simplemente lo coge le van a aparecer un pequeño recibo y por lo tanto nosotros extraemos nuestra tarjeta y eso sería todo si alguna razón les sirvió este vídeo déjenme un like suscríbete activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima